El exgobernador Narciso Agúndez Montaño y el exsecretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, Guillermo Jauregui Moreno, como autores intelectual y material, se encuentran involucrados en el delito de peculado por 15 millones de pesos en agravio del erario público resultado de la venta del predio El Caimancito, expresó para Meganoticias el abogado demandante Arturo Rubio Ruiz. Puntualizó que el papel de la expresidenta de la Gran Comisión del Congreso del Estado y presidenta del PRD Estatal, Rosadelia Cota Montaño, fue el de comisión por omisión, pues estuvo enterada de la mala operación del recurso financiero. Por ley, ese dinero debió haber sido destinado a las finanzas públicas, debió haberse ingresado a finanzas públicas. Jauregui Moreno ordenó que ese dinero se enviara a una cuenta especial por instrucciones precisas del gobernador del Estado y en un documento oficial que cubre todas las formalidades de ley, se lo hizo el conocimiento a Rosadelia Cota Montaño, debió en el ejercicio de su mandato como presidenta de la Gran Comisión, ordenar que se aperturara una investigación al respecto. El abogado puntualizó que tanto Agúndez Montaño, Jauregui Moreno y Cota Montaño desviaron los 15 millones de pesos a una cuenta llamada especial, sin que se supiera ciencia cierta en que fueron utilizados. Rubio Ruiz afirmó que el tomar recursos públicos para cubrir pagos inmediatos o utilizarlos en requerimientos de gobierno es una práctica común entre los servidores públicos. Sin embargo, agregó, dichos montos deben ser repuestos. Sí, es común que los gobernantes en los tres niveles utilicen temporalmente los recursos de un bien para el que fueron etiquetados para otro bien distinto. En esos casos hablamos de que no hay delito si el recurso es rendido dentro de la temporalidad para el cual fue destinado. Desmintió que con el proceso judicial que enfrentan los personajes señalados se pretenda una destrucción mediática como lo expresara recientemente Rosadelia Cota Montaño. También señaló que no existe relación expresa con el gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, o con el procurador estatal, Yamil Arriola Leal, con el proceso judicial interpuesto. No existe ninguna relación de esta denuncia con el gobernador y la relación con el procurador nada más es de subordinación que tiene el Ministerio Público investigador en el evento. Es el Ministerio Público el que realiza la integración de su averiguación y que la prensa se entere pues es porque la señora es una figura pública. De ser encontrados responsables, las sanciones interpuestas serán valoradas dependiendo del grado de responsabilidad de los implicados, expresó el abogado. De acuerdo al Código Penal, la sanción va de 3 a 11 años de cárcel. Sin embargo, lo más importante es que se restituya a las finanzas estatales los 15 millones de pesos que fueron desviados y legalmente finalizó. Se espera que sea el próximo lunes cuando Rosadelia Cota Montaño comparezca ante el Ministerio Público por su responsabilidad en dicho delito. Con imágenes de Enrique Viveros, Diana Cuevas, Meganoticias.